de París 2024 son 45.000, no tan solo franceses, sino que de todos los países del mundo que se dan cita en estos Juegos Olímpicos justamente para ayudar en toda la operación de esta gran cita deportiva. Son fundamentales para que todo esto se lleve a cabo. Y entre estos 45.000 hay varios chilenos y hoy conocimos a uno de ellos, que por décima vez es voluntario en una cita deportiva de este tipo. ¿Quieren saber qué reciben a cambio por estar acá? Lo vemos en la siguiente nota. César, un gusto conocerte. Muchas gracias por recibirnos y queremos saber tu historia y tu experiencia acá como voluntario chileno en estos Juegos Olímpicos. Saludos hasta Chile. Actualmente estoy en un área que se llama Workforce, que es finalmente la que se dedica a velar por todos los voluntarios que tengan la mejor experiencia posible. Bueno, tú eres voluntario. No te pagan un sueldo para estar acá. ¿Pero te dan algo? Sí, nos dan el uniforme, tenemos transporte gratuito en la ciudad, tenemos como una suerte de tarjeta VIP, pero de acá de Francia, que es absolutamente ilimitada, y la alimentación durante los días. El resto es lo que... ¿Desayuno, almuerzo? No, 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 solamente una comida fuerte. Sí, igual son ocho horas de trabajo. Es una comida fuerte más el snack durante el día. Buena comida, me imagino. Estamos en Francia. Sí, buena comida, pero de comida francesa hemos visto muy poco. La verdad es que en esta sede, y probablemente en el resto de la sede también, son comidas vegetarianas principalmente. Comidas vegetarianas, cero carne, a lo más de repente algún día pescado, pero la premisa... ¿Cómo ves? Me estás diciendo que la comida que le dan a los voluntarios es vegetariana. Sí, ahí nos estamos adaptando al cuscús, a la hamburguesa de lenteja, a las tortillas de zanahoria, ¿no? Ahí estamos... ¿Y por qué? ¿Alguna explicación por eso? No sé, me imagino que tiene a ver con esto de la sustentabilidad y... No sé, pero se echa de menos de repente un pedazo de carne y... Bueno, ¿sirve para mantener la línea? Bueno, conmigo no ha funcionado mucho, entre el paquete, el jasán y... Ah, claro. Es vegetariana, pero acá está lleno de panadería. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? ¿No te dan alojamiento? No. ¿Te tuviste que pagar el pasaje desde Chile hasta acá? Así es. ¿Qué te motivó a venir? El olimpismo, el espíritu olímpico... Yo ya llevo 10 años, 10 años haciendo voluntariado en distintos eventos. Partido en Santiago de 2014, y he estado en distintos... Sobre todo en Sudamérica. Y bueno, y ese, más que nada, era como para cerrar un poco el ciclo internacional. Me imagino que, aparte, se deben dar alguna entradita para ver... Nada, cero, 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 cero. En Río dieron, acá no han dado nada, cero, cero. O sea, ni siquiera una entradita para ir a ver a otra competencia. No, acá nada, nada. La única entrada que pude conseguir, más o menos barata, fue para ir a ver a Lamartina y a este chico Romero el lunes en el atletismo. César, entonces, voluntariado, ¿balance positivo? Absolutamente. Una experiencia inolvidable, tremendo escenario, y qué más puedo decir. O sea, vivir unos Juegos Olímpicos no cualquiera lo puede decir, así que súper bien con la experiencia. Bueno, se puede quedar tranquila tu familia, entonces, que lo estás haciendo. Exactamente, así que ahí mandamos un saludo también, que ha sido un poco difícil la comunicación con el cambio de horario, pero bien. Pero miren dónde está César. Ahí estamos, en la Plaza de la Concordia. Bueno, César estudió en Chile Ingeniería en Administración de Empresas y quiere seguir perfeccionándose para elevar el estándar de estos voluntarios en las distintas citas deportivas. ¿Y saben cuál es su sueño? Su sueño es poder trabajar codo a codo con la organización de Santiago 2036, los Juegos Olímpicos de Santiago 2036. Ustedes se preguntarán de qué se trata todo esto. Bueno, por estos días hay autoridades chilenas que están acá en Francia reuniéndose con altos personeros del Comité Olímpico Internacional para postular a nuestra capital como sede de los Juegos Olímpicos 2036. Un proyecto muy ambicioso del que ya le vamos a estar contando detalles y del que sueña también formar parte César, el voluntario chileno que dice presente acá en los Juegos Olímpicos de París.